Como ya le adelanté, está Nathalie Montaño esta tarde con nosotros a través de videollamada. Nathalie, ¿cómo estás? Buena tarde. Hola. Gusto. Qué gusto estar con ustedes el día de hoy. Hola. Aquí estamos. Hola. Hola. Ya te escucho mejor. Si me pueden ayudar dándole más valor al audio, gracias. ¿Cómo estás, Nathalie? Sí, feliz de la vida, contentísima. Hoy, pues, muchas gracias por el espacio. Gracias por dejarnos estar con ustedes hoy y poderles invitar y poderles compartir que estamos muy felices por este primer aniversario, el Con Permisito Babay. Muchísimas gracias. Es que yo lo comentaba al inicio del programa, hoy el programa Con Permisito Babay, que tiene su transmisión los miércoles en Telemax, cumple un año, 365 días intensísimos. Bueno, poco más, pero hace un año al aire, Nathalie. Y, bueno, de entrada, reconocer tu profesionalismo. Creo que has contribuido desde la radio grupera a dejarnos muy claro que hay música que no necesariamente tiene que tener o debe tener el comentario vulgar para ser escuchada y ser apreciada. Y yo quiero reconocerte en parte eso y de siempre tu profesionalismo. Me encanta la idea de toparme con las nuevas generaciones que dan cátedra de personalidad y de profesionalismo. Y creo que tu caso en tratándose de conductoras gruperas es uno de ellos, Natalia. No, muchísimas gracias por los bonitos comentarios. Gracias de verdad por pensar así, tan especial. El cariño es mutuo y la admiración, de verdad, le admiro y le quiero mucho, lo sabe. Y, bueno, pues, efectivamente, con la música, sí creo eso en la música, en la música regional mexicana, creo en muchos valores importantes en las canciones. Porque la música, al final del día, nos hace estar alegres, nos hace recordar a alguien. Y, bueno, que sea de género grupero no quita el mérito, ¿verdad? Por supuesto. Entonces, hay canciones con mensajes muy bonitos. Entonces, yo sí creo y vamos con todo. Bueno, pues, cuéntanos de qué va, con permisito Bye Bye, que tiene un año, y para la gente, puede que haya gente que no lo haya visto todavía, seguramente es el menor número de gente porque ha tenido mucho éxito desde que arrancó hace un año el programa. Cuéntanos de qué va, con permisito Bye Bye. Se trata de un programa musical que iniciamos también con entrevistas, pero la gente misma fue decidiendo como por qué rumbo nos íbamos en el programa. Entonces, la música, la creo parte fundamental, tanto de la radio como de la televisión. Y en esta ocasión, el compromisito Bye Bye está centrado en hacer lo que la gente nos vaya indicando. Hemos tenido karaokes con talentos sonorenses impresionantes en voces, que era su primera vez, su primera experiencia cantando, su primera experiencia en televisión. Y, bueno, hemos tenido dos temporadas del karaoke, que ha sido fabuloso en este año. Hemos tenido agrupaciones acá sonorenses, hemos tenido de verdad que hemos tenido de todo. Hemos hasta hecho un programa deportivo en el sentido de que tuvimos actividades con personajes, con conductores, que hacíamos circuitos tipo carreras. Entonces, hemos hecho de todo. El compromisito Bye Bye es un programa hecho para todas las edades y que ahorita, pues, bueno, básicamente hemos estado con música, con entrevistas y, de verdad, disfrutándolo mucho. Eso es el compromisito Bye Bye. ¿Y por qué compromisito Bye Bye? Porque cuando me despido, yo siempre digo, compromisito Bye Bye. Entonces, yo digo, soy una tele montaña, los quiero mucho, compromisito Bye Bye. Y de ahí nace la idea y, aparte, porque de repente estamos en ciertos lugares de la ciudad con dinero en efectivo, haciendo preguntas de música, hacemos el karaoke express. Y entonces, a quienes pierden, les decimos con permisito Bye Bye. De ahí viene, básicamente. Ok. Y, bueno, ¿qué vamos a tener esta noche? Bueno, el día de hoy, a partir de las 7 de la tarde, vamos a tener un evento muy padre ahí, justamente, en la campana Foot Track. Vamos a tener, va a estar el grupo de Estrampado, que es un grupo muy interesante porque vienen ellos con tuba, con acordeón, pero hacen mucho show. Entonces, está muy padre su dinámica en la música, les va a encantar. Está la banda El Capiro, con su estilo, pues, ya muy tradicional. Llega también la Kecura Norteña, que son unos muchachos bien jóvenes que llevan con un auque tremendo, a donde se paran, llenan y les va bastante bien. Trae mucha cumbia, mucho ambiente. Está también en la Tambora Ritmo Express, una agrupación de gran trayectoria que la gente sigue muchísimo y que, obviamente, trae mucha música regional de aquí de nuestro estado, muchas canciones para bailar. Y, bueno, pues, también La Grilla, que La Grilla en ese tiempo les ha ido bastante bien, una agrupación muy completa que nos va a poner a bailar hoy. Está el grupo Santa Cecilia, que ellos vienen de Rayón Sonora, con una gran cantidad de seguidores aquí en Hermosillo y, claro, de todas partes donde nos gusten acompañar. Eso vamos a tener hoy. Aparte, vamos a estar ahí para hacer transmisión en vivo, tendremos el programa, vamos a tener muchas dinámicas, muchas sorpresas. Bueno, queremos invitarlos. Es totalmente gratis hoy a partir de las 7 de la tarde. Es lo que te iba a preguntar, si tenía algún costo o algo, dijeron, de unas pulseritas. No, 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 es totalmente libre, es entrada totalmente libre para que toda la gente que queda acompañada nos llegue. Entrada 7 de la tarde y, bueno, pues, con toda la actitud y las ganas de bailar el día de hoy. Entrada gratis. ¿De 7 de la tarde a qué será? ¿A 11, 12 de la noche? 12 pasadas, 12 pasadas de la noche. ¡Ah, caramba! No, pues, por ahí nos vemos. ¡Invitalísimos, eh! Por ahí nos vemos, por supuesto. Claro, no prometo aguantar hasta las 12 de la noche porque madrugó mucho, pero sí, por supuesto, allá me dará mucho gusto verte. Y, de nuevo, felicidades. A ver, aquí te dejan Chiquis Ríos, felicidades. Entonces, este, también Erika, ah, bueno, Erika Salina, Fabiola Sanse, buenas tardes. Y Mónica Jiménez también nos deja mensajes. Natali, pues, que sigas triunfando, sobre todo poniendo siempre como lo haces el corazón, la pasión en lo que es la comunicación y, pues, dando cátedra, insisto, de profesionalismo. Te mando un abrazo, espero dártelo a la noche. Muchísimas gracias, les mando muchos saludos y allá nos vemos más tarde. Abrazo grandote, les quiero. Besos. Con permisito, bye bye. Soy Natali Montaño, los quiero mucho. Con permisito, bye bye. Ay, qué buena vibra, qué buena vibra. Vamos a la pausa, volvemos.